Y en entretenimiento, edición especial llegará a Lafley Nevada el 19 de octubre. La celebración del Día de Muertos Más Grande del Sur de Nevada se volverá a realizar este otoño en Spring Preserve con el Festival del Día de los Muertos del 1 al 3 de noviembre. Y un número limitado de entradas para cada fecha ya está a la venta exclusivamente en springspreserve.org. La entrada cuesta $15 para adultos y $9 para niños de 3 a 17 años. Los menores de 2 años entran gratis. Hay descuentos disponibles para los miembros de Spring Preserve.